Un millón doscientos, era mil doscientos, con un millón doscientos me voy yo hasta a cocinar también. Aquí se va a construir lo que sería la casita donde va a estar la persona que se va a encargar de las siembras. Aquí hay siembras de yuca, aguacates, para allá, para aquel lado hay cuatrocientos palos de aguacate, se va a sembrar moringa, se va a criar marranos, se va a criar gallinas, mejor dicho, acá lo que va a haber es de todo un poco. ¡Ah! Después de que sale el que quede ese pelo más tembilo que... Espera entonces, porque vemos que este falo es más delgado. Póngelo, póngelo, póngelo ahí, póngelo ahí, póngelo ahí, póngelo ahí. ¿Ustedes son los que están ahí abajo? Claro. Tiene que ser algo de más delgado que el día de hoy, ya lo hicimos por dentro. Póngelo 10 centímetros más, vea. ¡Cómero por eso! ¡Cómero por el lado de acá! Póngelo ahí, póngelo ahí, póngelo ahí, póngelo ahí. ¿Ustedes son los que están ahí? Póngelo ahí, póngelo ahí, póngelo ahí. ¡Venga, guacho! Póngelo ahí, póngelo ahí, púngelo ahí, póngelo ahí, púngelo ahí. No, púngelo ahí. ¡Ah, claro! ¡El sabe! ¡Puede que el cielo lo llama a las Halles! ¡Yo, te, yo, Rafa! ¡Vamos, le podemos hacer una marra por allá! ¡Ah, sí! ¡Para cubrir así! ¡Vamos, y coger! ¡Así! ¡Vamos, ya! ¿Como cuántos kilos que pese Néstor? ¿Cuántos kilos que? ¿Cuánto le pesó? en ese medio pedacito y aquí para allá no va a ser para los puestos más por la vuelta de la naranja de la punta de las dos partes como que usted puede agarrar aquí va a ser más pequeño o ya estamos nosotros ya más enérgico una de dos CRP significa círculo de realización personal ya se ve que se viene empújelo, empújelo vamos esperando que caiga este árbol de pino para usar ese tronco para hacer las columnas de la cabaña donde van a estar los encargados de la finca donde vamos a llegar a descansar cuando vengamos a sembrar cuando vengamos a ver los cerdos, cuando vengamos a ver las siembras cuando vengamos a ver las gallinas todo esto lo vamos a hacer en esta finca para poner a producir el dinero que se invierte en ella producción de moringa, de huevos ya hay 400 palos de aguacate vamos a criar marranos hay yuca vamos a sembrar maní, vamos a sembrar todo lo que se pueda sembrar a ver que se da vamos a esperar que caiga ese árbol que tiene como ya traqueó, ya traqueó empújelo si, jale la rama para el lado suyo metale cuñita, metale cuñita pero que piensa hacer Daniel, jalarlo con la cuerda tan loco él volvió loquito jaja, usted también salgase de aquí que le puede caer el árbol encima perrito que pacho niño eso, vaya para allá, vaya para allá jaja Daniel, y como lo empieza usted a amarrar de donde ya va, ya va ya va que vamos a tomar un árbol, cuidado papá y le cae el árbol encima, oye Daniel, usted cree que me llegue aquí la punta donde estoy yo no me llega para abajo, claro no me toca a mí y si me toca pues me toca agacharme jaja, aquel está más loco que se va a subir que es lo que va a hacer, empujarlo o qué ah, amarrarlo yo tenía que haberlo hecho el principio lo van a amarrar a mitad de árbol si lo amarran la copa es más fácil no, pero me da la que se va a hacer amarillo no, ahí está bien, ahí está bien no me pongan a inventar más acuérdense que usted no es de goma ya lo va a mandar a buscar agarre pues Daniel y jale no, usted con la rodilla así no debería inventar bueno, ustedes halan y después que se venga se meten para allá se esconden no, esa cuerda no es corta no, mira esa cuerda claro, que dale de ahí se meta para allá yo le ayudara pero no tengo que me tenga la cámara ya vaya, espera, espera, espera Daniel, que se vayan ellos a esperar para aquel lado claro, usted se esconde para allá ahí viene, ahí viene ahí viene duro, Daniel que nosotros le damos ánimo duro no, va a tener que ayudarle otro ya va, ya va sí, se le va allá encima a usted para allá se vino, se vino, se vino escóndense, escóndense que se cayó ah, pero sí se asustaron no aquí martiguó, claro tenía una muralla ahí bueno, ahora va el otro va el otro segundo árbol este es para la casa de Daniel el árbol de Navidad va para ahora va el de la el de la otra casa pero ese sabe que ese sí va a caer más hacia allá ese se va para allá claro, ese sí se va a caer por inercia pero hay muchachos que ese ya va para tangor en nosotros para el que se ve que hubiéramos cogido un mojo el canado de allá pero es que no se sabía cuando iba a caer mire, se cortó a trafeo no, men ahí tenía un raspóncito por eso se lo sacó pero ese es parte del trabajo bueno, vamos a ver la caída del segundo vamos a ver la caída del segundo pobre perrito ahí va, ahí va, ahí va ahí va el segundo ahí va el segundo ese se va a ir solito ahí va allá ya se fue se fue cuidado ustedes ahí ya cayó ya se fue va como un va como un borracho lento, lento ay, quién me está llamando hasta ahora sí, sí, sí ahí va lento pero ahí va ahí va, ahí va cuidado ahí con la culata va en cámara lenta va en cámara lenta no crean que es la cámara el teléfono es el árbol que va poco a poco ahí va, ahí va se fue, se fue se fue, se fue ay, se llevó el otro ah, ese sí su bulla listo los dos árboles de navidad de este año un poquito más adelante Daniel yo le ayudo aquí un poquito ese ese yo no me la dejé todo claro es más pequeño porque está más pesadito tranquilo, tranquilo aquí hay que hacer la fuerza aquí hágale 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 ya salimos ya salimos ahí vamos ahí vamos ahí me caí dale, ya le ayudo Daniel ya estoy, ya está otra vez dale más adelante dale más adelante para que me denme un pedacito eso listo suave, suave, suave no corran, no corran suave de una vez allá en el centro cuidado, cuidado cuidado y ahí suelto ya cuidado uno dos tres ¿sabes lo que pasa? que está chido